¡Suscríbete al canal! ¿Estás acá con los profes? Sí, sí. Pasando el buen rato con mis colegas. Felicitaciones. Profesor. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Estás cansado, profe? ¿Estás cansado? Lo veo que estás medio... No, no. Estoy relajando un poquito. Bueno. ¿Relax? Sí, sí. Muy lindo todo. Feliz día, profe. Gracias, igualmente. A ver, la profe, acá unas palabritas. Hola. Un par de conceptos para las colegas. Vamos, profe. Dale, dale, dale. Muy feliz día para todas. Estuvo todo hermoso. Así que, bueno, una agradecida y festejando acá con los colegas. Un abrazo. Dice, la verdad que recién decíamos que el cuerpo de profesores, en realidad hoy es el Día del Maestro, pero en realidad son ellos también, ¿no? Sí, primero fueron maestros profesores, así que... No, muy contentos de festejar. Saludos para los que no pudieron venir. Agradecido al club, a la comisión directiva por esta iniciativa. Agradecido a todos los saludos de los papás que hubo por Facebook. Y a toda la gente que, bueno, que se interesa porque esta parte del club también esté contenta, que tenga buen clima. En definitiva es lo que se baja después a los chicos. Y la alegría es algo muy importante en la formación. Así que, gracias, Torigo, también. También felicitaciones por la terna, los premios a Corca, por el locutor del programa del club todos los días, argentino todos los días, nuestro deporte. Así que, en vos también a José Luis, a Nico. Y, bueno, gracias a todos. La verdad que fue una sorpresa tener esta invitación. Los puso muy contentos todos los profes. Un poquito de que nos mimen, ya que, bueno, la mayoría hace mucho tiempo que están acá en el club y es como que, bueno, estos encuentros hacen bien para todos. Así que, bueno, felices. La verdad que fue muy de sorpresa y creo que, bueno, nos fuimos agasajados de la mejor manera. Aparte, ustedes son de la primera. Y somos viejitas. De la vieja guardia son. Feliz, feliz. La verdad que un buen gesto de la comisión. Gracias. Abrazos. Chau. Profe, chau. Saludos. Bueno, ¿quién de las más jóvenes va a hablar? La Chayle. Vamos, Flori. La Chayle. Vamos, Flori. Recién hablamos ahí con Ivana. Ella agradecía a la comisión directiva y además. Bueno, a ver, quiero que les cuente un poquito también a la gente este momento y también compartiendo con las colegas. Bueno, un muy buen grupo. Y, aparte, bueno, no se sabían que... Está muy cerca el equipo. Dale, dale, ahí está, ahí está. La comisión se renovó. Y, bueno, ahí es. Y estamos pasando un momento muy lindo y un muy buen agurio para la comisión nueva. Dale. Se tiran, se tiran con todo. Sí, sí, sí. Acá. Gracias, profe. Un abrazo, ¿eh? ¿Vamos a jugar o no vamos a jugar el torneo? Está en ustedes. Nosotros, por lo menos, estamos en órbita. ¿Están completos? Los veo medio capa caída. Ah, estamos medio complicados, profe. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo le va a ustedes? Muy bien, muy bien. Con lindo día. Felicitaciones. Felicitaciones a ustedes. Feliz día. La verdad que son los que le ponen el alma a todo esto también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Al final hablé todo yo, dije todo yo. Sí, igual tenía que hablar. No, yo te dije felicitaciones para arrancarse vos. Profe, a ver, alguno de los tres, ¿quién puede hablar? Juancito, palabra. Señor Quilú, rápido. Juan, un saludo para los colegas. Un saludo para los colegas. Espero que hayan pasado un feliz día. Bueno, gracias a Tony, a Vanna, a Guille y al señor Cristian, que nos han agasajado con una cena espectacular. Impresionante. Impresionante nuestro día. La verdad, muchas gracias. A la comisión directiva por ese acto que es muy bueno. Vale, chau, hijo. Chau, profe.